A ver si se escucha, ya estoy en el secado, siempre es con escoguilla, con la misma escoguilla que le pasamos antes, con esta. Se le va tirando el aire y se va cepillando, sin cargar, es solo para ir abriendo el pelo. Uff, me acaban de mojar. Van a ver, quiero que quede, espérate un poquito, quiero secar una parte para que vean como les tiene que quedar, moviéndoles el cepillo para que no evite la piel, sin cargar como les digo, solo abriendo el pelo, vamos dirigiendo el aire donde está el cepillo. Este es un típico pool, honduradito. Es un típico pool, fresco, miren, aquí, a esta altura podemos tomar nuestro bálsamo y se le pide. Eso le va a dar textura al pelo. Acuérdense que este no se enjuaga, no es necesario enjuagarlo. Yo lo pegué ayer lo dicho, pero ahora ya no. Miren, se nota ahí, así va a quedar el pelo, así, miren, así va a quedar, blanco, suavecito, así. Les muestro cuando termine, ahora hay que darte todavía. Gracias.